¿Pasa algo, hijita? ¿Y Verónica? Se fue al frente a buscar a Nicolás. Sí, me dijo que venía a estudiar y solo estaba mirando por la ventana. Así como tú ahora. Ay, mamá, yo solo estoy esperando a que regrese. Ya, Grace, mejor ponte a estudiar, hija. No vaya a ser que la jalen a las dos. Y olvídate de Verónica. Sobre todo, olvídate de Nicolás. Ay, mamá, ¿siempre con eso? A mí no me importa lo que hagan, que hagan lo que quieran. Sí, se nota que no te importa. No, 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 no. ¡Graise! Tampoco es para que te asustes de mí. ¿Por qué te apareces así, ah? ¿Qué quieres? Que me perdones. Ya te dije que todas las locuras que hice, las hice solo por amor. No entiendes, ¿no? Pero, Grace, en serio, Grace. Grace, yo... Grace, me odio. No, es para menos con las tonterías que haces. Y usted me dijo que contara la verdad. Y ahora estoy peor que antes. No es cierto, Kevin. Por lo menos lograste descargar tu conciencia. Ahora lo que tienes que hacer no es desprestigiar a Nicolás, sino hacer ver tus virtudes. ¿Qué virtudes? Si Grace solo piensa en Nicolás. No es cierto. Nicolás es un chico simpático, sí. Pero es superficial y vacío. En cambio tú tienes un gran corazón. ¿Y eso de qué me sirve? Prefiero ser superficial y bonito. Pero no. Solo soy un pobre pollo gordo. Kevin, Kevin. La belleza está en los ojos de quien la mira. ¿Me escuchaste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Me escuchaste? Eh, sí. Sí, sí, claro, claro. Tiene toda la razón. Bueno, toda la razón. Ahora anda y no quiero que te menosprecies, ¿ah? Y tú vales mucho. ¿No? Qué linda que es la mamá de Grace. ¿Qué? 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 ¿Qué?